Oh Santa Gertrudis, tú que desde tu iglesia manifiestas clemencia y tu compasión hacia todos tus hijos, los que solicitamos tu protección. Con fe y devoción a la Virgen Santa Gertrudis, los pasantes gestión 2018 de la poderosa morenada Zona Norte, Ricardo Cáceres Ríos, Prima, Corpus, Luna e Hijos, Richard, Marlene y Sandra. Saludan a ustedes muy cariñosamente y se complacen en invitarles a los diferentes actos religiosos y sociales en honor a la Virgen de Santa Gertrudis. A realizarse los días 13, 14, 15 y 16 de octubre en nuestro querido pueblo, Quilcata, provincia Tomás Barrón. Invitamos a todas nuestras amistades y simpatizantes de las comunidades aledañas. A la provincia Tomás Barrón con su capital Eucaliptus y sus comunidades Alcamarca, Tarucamarca, Amachuma, Larampucu, Castilla, Jahuira, Machacamarca, Huancarroma, Chapicollo. Invitación especial a todo nuestro querido pueblo, Quilcata y todo el occidente orureño. Invitamos a los residentes en el interior del país. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En el exterior del país. Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y España. A los comerciantes de los mercados. Fermín López. Super Feria. Campero. Roberto John. En La Paz. Feria 16 de julio. El Ceibo. La Ceja. Feria Puente Vela. A la importadora Archaco. Viajeros e importadores de China. Al transporte pesado de larga distancia. Trans Araníbar. Peso pesado. Trans Pagador de Oruro. A los buses Luján. Santiago Nord. Megabus y Salvador. A las agencias despachantes de aduana. Inti Guaira. La Primera. Acercomex y Satélite. Todos los bloques e invitados bailarán al compás de nuestra banda. Internacional Unión Pagador de Oruro. Bloque La Paz. Bloque Cochabamba. Bloque Santa Cruz. Bloque Oruro. Bloque Eucalitus. Bloque Quelcata. Bloque Unión La Paz. Bloque Fatales de La Paz. Bloque Cordillera con Altura. Y bloque Los Primos de La Paz. Bloques invitados y acompañantes. Bloque Familia Corpus. Bloque Familia Cáceres. Zárate Mamani. Bloques Rebeldes y sus Caprichosas de Oruro. Bloque Sensación del Valle de Cochabamba. Bloque Familia Apasa y Bloque Generación con Pitas. Pitas. Gracias a la empresa más seria y responsable en eventos. AJR. AJR. AJR Producciones. Contaremos con los grupos de Primer Rebel. Desde el Perú llega por primera vez y en exclusiva Diosdado Gaitán Castro. ¡Ay, mi cholita linda flor! ¡Me engañaste, me robaste, destrozaste mi corazón! ¡Ay, mi cholita linda flor! ¿Qué tal amigos? Soy Diosdado Gaitán Castro y quiero decirles que este 14 y 15 de octubre estaré con ustedes. Ahí, en la localidad Quelcata de Oruro, en Bolivia. Gracias a los pasantes de este año, el señor Ricardo Cáceres Ríos y prima Corpus Luna e hijos. Todo esto gracias a la devoción y fe de la Virgen Santa Getrudis con la poderosa morenada Zona Norte. No se olviden este 14 y 15 de octubre. También gracias a la garantía de Jorge Choque Morales. ¡Ahí nos vemos! Tu vida me pertenece Desde México, Ángel Guardián Tú la pagarás, te arrepentirás Hola, ¿qué tal amigos de Bolivia? Yo soy Eduardo Saenz, vocalista del grupo Ángel Guardián de México y quiero confirmar nuestra presencia en la fiesta de la poderosa morenada Zona Norte en gestión, un sueño hecho realidad. Quiero mandar un saludo para sus pasantes, el señor Ricardo Cáceres, señora esposa, prima Corpus Luna en la localidad de Quelcata. Allá estaremos para cantar todos nuestros éxitos y éxitos de la música mexicana. Allá nos vemos. Octubre, desde México, Ángel Guardián. Que ahora tú te vas, así como si nada Internacional Eclipse De monotearé, de monotearé De monotearé Mario Rocha ¡Elegidos amigos! Y su grupo Los Elegidos ¡Ay, chiquilla, no me quedes! Mi corazón me dice con presos que no me amaba ¡Vamos y arriba! Johnny Roliano Y el grupo Enlace Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Los Rituales del Perú En exclusiva, somos los del Barrio Contigo me casaré Por la iglesia Y por Cidí Hola amigos de Bolivia Somos la educación Somos, somos, somos Los del Barrio Este campeón se dice con Luren Y estaremos en la localidad de Quelcata Con Lugo, Bolivia A devoción a la Virgen de Santa Gertulis Hola, por la Rosa Morenaga Zona Norte Con los pasantes del año 2018 Señor Ricardo Cáceres, tíos, señora prima Corpus Luna E hijos Y siempre con Apontar las posiciones En toda Bolivia ¡Ay, no hay mundo! Luz Álvarez Y los inseparables del escenario Nuestra música Junto a Giyawa Tienes labios mentirosos Yo tengo labios mentirosos Y un grupo sorpresa Sonido y luces Cáceres Agradecimiento con humildad y cariño Por su gentil presencia Deseamos que la Virgen Santa Gertulis Colme de bendiciones sus hogares A todas nuestras amistades Familiares y devotos Que no pudimos hacerles llegar Su respectiva invitación Lo hacemos público Mediante la presente Agradecimiento con humildad y cariño Agradecimiento con humildad y cariño Agradecimiento con humildad y cariño